Minera, ven a bailar en la cumbia, barulera Minera, ven a bailar en la cumbia, barulera Prendimos cuatro pelas, bailemos en el ramar Prendimos cuatro pelas, bailala, 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 minera Apriétala, que apriétala, la cumbia, barulera Bailala, 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 minera Que gozanla, que gozanla, la cumbia, barulera Cuando yo bailo esta cumbia me olvino de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvino de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia, barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia, barulera Bailala, 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 minera Apriétala, que apriétala, la cumbia, barulera Bailala, 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 minera Que gozanla, que gozanla, la cumbia, barulera ¡Eso! Baila Con Iván Lozano ¡Cumbia! ¡Eje! Ahí El niño salió en la calle y se encontró una medallita El niño salió en la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María Falta esta piscencita El niño se presina y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita El niño se presina y besa su medallita ¡Ahí! El niño salió en la calle y se encontró una medallita Pixel Records En Acapulco Guerrero Con Iván Lozano El niño contento regresa a su casa alegre y sonríe Le dice a su mamita Mami Miren lo que me encontré 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 ¡Cumbia! ¡Eso es! ¡Venga! Miren lo que me encontré Miren lo que me encontré Miren lo que me encontré ¡Sigue la cumbia! ¡Ya se cansaron! A ver si es cierto, Cuaco Yuli-chan ¡Chemo! Dame el paso, 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 dame el paso ¡Dale! ¡Dale! ¡Llegaron! ¡Eh! 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 ¡Los sones! ¡Puzleco! ¡Dum! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga!